El Perú es el segundo país en América en número de casos de tuberculosis, 32 mil a nivel nacional y unos 15 mil en Lima. Uno de esos casos es el de Helen López. Ella y sus tres hijos, Francis, Micaela y la pequeña Brianna viven en la urbanización San José en El Agustino y son víctimas de la TBC. Estaba mi esposo, estaban mis tres hijas. En el momento que él se enteró, se hizo su placa, salió todo positivo, entonces el doctor nos dijo que toda la familia está infectada. Al enterarse el papá de todo esto, las abandonó a las bebés. Para ese entonces no teníamos ni siquiera que comer. Muy triste, me siento muy impotente porque no sé qué hacer con mis hijas. Están enfermas, sé que solo me tienen a mí. No tengo ni siquiera para la leche. Lo dice la doctora que es fundamental para los niños y yo también porque incluso estoy dando el lactar y no sé, no sé qué será ahora de mí. Los problemas alrededor de esta enfermedad son varios. Para comenzar, los tecnólogos se contagian por la informalidad a la hora de trabajar. Soy tecnólogo médico del hospital de emergencia de grado. Me llegué a contagiar ya en el 2009, 2010. Muchos de mis compañeros también que también se han contagiado, no solamente yo, ¿no? Con riesgo, la huedal que tenemos mucho en la área. Peligroso. Los insumos, los materiales. Y la informalidad también es un peligro. Estoy hablando de 70 muestras, 80 muestras diarias que se sacan y se transporta del degrado a la almenada. A veces hay movilidad que a veces te lleva, pero a veces no hay. ¿Y qué hace el personal? El personal agarra y lleva en un taxi. Al llevar eso, se cae uno, estaríamos hablando de una bomba atómica de vacilos. Automáticamente que estaría explotando en todo eso. Y es peligroso, tanto por el personal que lo transporta, como el público también. Además, aunque usted no lo crea, los diagnósticos se hacen de manera artesanal. Mezclando huevos con ayinomoto. Pero ni siquiera se compran. Pueden pasar tres semanas aproximadamente y no hay compra de huevos. Si no tengo compra de huevos, no puedo generar mi insumo, que es mi medio de cultivo. Al no tener mi medio de cultivo, generan que esos pacientes que son tevesianos, que son candidatos a hacer TV positivo, no los puedo diagnosticar. Lo mismo pasa con el glutamato monosódico, es decir, con el ayinomoto que venden en la bodega de la esquina. Hay una serie de insumos que se utilizan. No sé si de manera práctica están utilizando el ayinomoto para repasar algunos insumos que deberían existir. Por último, no tenemos el dinero necesario para combatir la tuberculosis. Durante los últimos años se ha recortado el presupuesto. Se nos ha dado la atención necesaria para poder, digamos, obtener dinero para poder llegar a un resultado adecuado. Es decir, peor imposible. No hay que olvidar que la tuberculosis va de la mano con la pobreza y que es la segunda causa mundial de mortalidad después del SIDA. No hay que olvidar que la tuberculosis va de la muerte.